¡Talí! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! Me adapté rápido, gracias a Dios. Los compañeros me recibieron bárbaro, buena gente. La pretemporada, bueno, como toda pretemporada dura. Y bueno, la verdad que trabajando duro y poniendo bien. Llegás a cumplir una función que, bueno, tiene mucha responsabilidad, ¿no? Te han traído como el último refuerzo para ganar se retirado del mercado de pases como uno de los goleadores, una de las pretensiones que tenía justamente todo el plantel. Y llegué con la idea de hacer un buen papel en lo grupal, ¿no? Y bueno, tratar de dar lo mejor personalmente para tratar de jugar. Después, bueno, no pasa lo mío tanto por hacer goles. Obvio que siempre quiero hacer goles.